Bueno, mi nombre es Soledad Caracoche, soy arqueóloga y estoy participando de un proyecto de extensión de la Universidad de la Patagonia Austral, de la Unidad Académica San Julián, que está dedicada a poner en valor Florida Blanca, un sitio muy importante, único, de la Patagonia, de un poblado histórico español del siglo XVIII. Este proyecto es un proyecto que viene desarrollándose desde el año 2017, que tiene como objetivo poner en valor la colección, el sitio arqueológico y todo el conocimiento que se ha generado a lo largo de más de 10 años de investigación, desde diferentes ámbitos, la Universidad, el CONICET, a cargo de la doctora Jimena Senatore, que también es miembro de la Universidad. Bueno, últimamente estuvimos trabajando en el regreso de la colección. La investigación arqueológica se realizó desde el año 2000, 1998, 2000, hasta el 2010 aproximadamente, y dio más de 10 tesis del doctorado y de grado para conocer respecto a la historia del pueblo de San Julián, que se llamaba Florida Blanca, y que fue una colonia española que estuvo en el pueblo de San Julián, que no existía en ese momento, funcionando durante cuatro años. Este proyecto de la colonia española fue único para Patagonia. Hasta ese momento, en Europa se habían diseñado fuertes, defensivos, cuando se dio la expansión europea, pero la colonia de San Julián, la colonia Florida Blanca, en San Julián, fue pensada como un proyecto innovador donde iban a venir a vivir personas, de hecho fueron más de 75 familias las que vinieron a vivir acá, a desarrollar su vida, con sus sueños, con sus utopías, y en ese sentido es un proyecto diferente a las ideas de los fuertes y de las defensas, si no se pensaba en un mundo moderno, en donde las personas que venían a América estaban pensando en construir una vida distinta a la que estaban acostumbrados en España. Entonces, esta historia muy importante de esta colonia, que fue estudiada a través de estos proyectos, tiene una cantidad de restos materiales que se están ahora preservando en la Reserva Técnica Florida Blanca. La Universidad tomó la aposta de crear esta Reserva Técnica para poder hacer la guarda de todos los materiales arqueológicos de las investigaciones, y hace muy poquito, hace tres días, a través de un viaje, desde Buenos Aires hasta aquí, con la Universidad, trajimos todos los restos de las investigaciones del sitio Florida Blanca, y ahora estamos acondicionando las muestras para su conservación. Entonces, estamos ocupándonos de trabajar con técnicas de estándares de calidad, para que las muestras orgánicas, las muestras inorgánicas, vayan siendo conservadas en cajas libres de ácido, y que todas estas muestras se puedan estudiar en el futuro bajo otras preguntas. Y el otro gran tema es la memoria de Florida Blanca. Y bueno, en ese caso, el pueblo de San Julián ha estado siempre relacionado con Florida Blanca, de diferentes maneras, así que bueno, estamos también empezando a desarrollar algunas líneas sobre la memoria, y sobre cómo pensar la historia como una forma de pensarnos hacia el futuro. La colonia Florida Blanca se estableció en San Julián entre 1780 y 1784. Durante esos cuatro años, los pobladores y las pobladoras tuvieron que aprender a vivir en un paisaje muy instinto en el que ellos habían crecido, y tuvieron que hacer muchísimas innovaciones, porque bueno, en general eran labradores, y tuvieron que innovar con las semillas, tuvieron que establecer vínculos con los tehuelches, tuvieron que cambiar sus dietas, tuvieron que pasar por problemas de salud, muchos tuvieron pérdidas en sus familias, en los primeros años por faltas de vitaminas. Entonces, bueno, la experiencia de vivir en San Julián, en la bahía de San Julián, está llena de conocimientos y de memorias para esas personas que durante cuatro años vivieron en este territorio, que hoy compartimos con ellos muchos años después, ¿no? El reservorio es un reservorio provincial, que ahora el 10 de junio de 2022, la provincia de Santa Cruz declaró como reservorio para la guarda de las colecciones arqueológicas. Y en ese sentido es un reservorio que tiene, yo les comenté algo de los estándares de calidad, pero que tiene como estas ideas, ¿no? Que sea un reservorio que permita hacer reestudios, que permita seguir con investigaciones a futuro y que a la vez sea un lugar donde se puedan acondicionar las muestras para hacer algunas muestras públicas y también para volver a juntar algunas colecciones de Florida Blanca que no están todavía en el reservorio, porque también están en el museo de acá de San Julián. Entonces la idea es que la guarda de todo lo que tenga que ver con Florida Blanca quede en un solo lugar y, bueno, estamos haciendo la documentación de cada una de esas colecciones para que la información quede completa y cualquier persona que quiera venir a estudiar o hacer algún trabajo con las muestras pueda fácilmente conseguir un permiso y tener acceso a la colección bajo esos estándares de calidad, ¿no? Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina